Abrir en tu pecho una luna y mojarme en el vino que cae por su filo al partir tu corazón Voy a estar en tu guarida, a cadena perpetua encerrado en la herida que el crepúsculo besó Voy a morir de penas si me dejas entre rejas, cuando regrese el alba no quiero perder tu luz Baila, baila, baila ahora y que no pasen las horas Ríe y ríe, soña ahora, tú sabes bien que no estás sola Abrir en tu pecho otra luna y saltar a la hoguera que enciende la noche cuando se abre tu balcón Voy derecho a tu guarida, voy trepando hacia ti por las greñas del agua en que me sueles cumplir Voy a ganar la bruma si me das esas cerezas, me olvidaré del cielo si te quedas más allá Baila, baila, baila ahora y que no, que no, que no pasen las horas Ríe y ríe, soña ahora, tú sabes bien que no estás sola Voy a morir de penas si te quedas más allá Voy a morir de penas si te quedas más allá ¡Vamos, amor! Voy a morir de penas si te quedas más allá Voy a morir de pena si me dejas entre rejas Cuando regrese el alba no quiero perder tu luz Voy a ganar la bruma si me das esas perezas Me olvidaré del cielo si te quedas más allá Baila, baila, baila ahora Y que no, que no, que no pasen las horas Ríe y ríe, soña ahora Tú sabes bien que no estás sola Para que yo, yo no me quede loco Para que yo, yo no me rompa el coco Para que yo solo te tenga un poco más cerca de mí Para que yo, para que yo te lo pida Para que yo, para que yo te lo diga Para que yo te tenga siempre más cerca de mí Para que yo, yo no me quede loco Para que yo, yo no me rompa el coco Para que yo te sienta siempre más cerca de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!